Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender 4 métodos para incluir a una gallina, pero antes de empezar me gustaría darles saludos a Emy Reyes, Ernion 666 y Dolce Vita. Después de estos saludos, empezamos el vídeo. Los 4 métodos os los voy a explicar ahora, pero antes de explicarlos tendremos de saber tres cosas. Primera, si nuestra gallina puede incubar. Segundo, cuántos huevos puede incubar nuestra gallina. Y tercero, si los huevos que incubar a nuestra gallina serán fecundados. Para saber si un huevo está fecundado, tendremos de juntar a una gallina con un gallo y el primer día que estén juntos, o sea el primer huevo que ponga la gallina con el gallo, no estará fecundado, pero a partir del segundo y del tercero sí que estarán fecundados los huevos. A partir de ahí ya podremos recolectar los huevos para conseguir los pollitos para incubar. Luego necesitaremos saber cuántos huevos puede incubar nuestra gallina. Nuestra gallina, esta de aquí, puede incubar pues hasta unos de 8 a 10 huevos. Esta gallina de aquí podría incubar hasta de 12 a 14. Esa gallina de ahí lo mismo, de 10 a 14. En cambio, estas dos gallinas de aquí podrían incubar pues unos 5 huevos o 6 o hasta 7 de su raza, que son así pequeñitos como los de una paloma, y uno o hasta 2 huevos de gallinas grandes. Pero no más, porque si no, no les cabrían para incubar. Luego esta gallina de aquí también pues podría incubar hasta unos de 7 a 10 huevos de su raza y unos 5 o 6 de ponedoras de esas gallinas de ahí. Luego lo tercero que necesitaremos saber es si nuestra gallina puede incubar. Las gallinas que pueden incubar son gallinas ponedoras camperas, gallinas criollas, gallinas kikirikis o enanos, enanas, y otras razas ornamentales y eso. Pero aunque sean razas ornamentales o kikirikis, puede que algunas no puedan incubar, pero eso lo veremos en próximos vídeos. Y luego vamos con los métodos. El primer método que utilizaremos será ponerle huevos al nido donde ponen las gallinas. Tanto pueden ser huevos de plástico como huevos de la propia gallina. Yo os recomiendo que sean más huevos de plástico porque así no desperdiciéis vuestros huevos. Lo que podéis hacer es, cuando la gallina vuestra ponga un huevo, cambiarlo por, o sea, coger el huevo y dejar uno de plástico y al día siguiente hacer lo mismo, hasta que tengas la cantidad necesaria como para que las gallinas se incuben. Hay gallinas que se incuban con un huevo, que a mí me ha pasado, hay gallinas que se incuban con ningún huevo y hay gallinas que no incubarán y hay gallinas que se incubarán hasta con 10 o 12 huevos. El segundo método será coger a nuestra gallina, la cual queramos que incube, y ponerla en una jaula aparte o en un gallinero aparte sin ninguna gallina ni ningún gallo. Que ella esté tranquila poniendo sus huevos en sus nidos y pues ella como estará tranquilita y relajada sin sus hermanas gallinas y sin su gallo, pues se pondrá a incubar porque pues como no tendrá gallo, pues se querrá poner a incubar. Y el tercer método será el mejor método que podéis utilizar para incluir cara a vuestras gallinas que será cambiarle el gallo. Vosotros tendréis de coger a vuestro gallo que tengáis en el gallinero, por ejemplo a este que es amarillo y negro, cogerlo y cambiarlo de gallinero. Entonces las gallinas como no estarán acostumbradas al nuevo gallo, tendréis de cambiar a ese gallo por otro. Como las gallinas no estarán acostumbradas al nuevo gallo y no estarán acostumbradas a cómo las monta y cómo las cuida, pues no querrán que las monte y se pondrán a incubar rápidamente para que puedan incubar los huevos fecundados por ese gallo. Tanto puede ser un gallo de diferente tamaño, de diferente color o de diferente raza. Preferiblemente debe de ser de diferente color, aunque sea de la misma raza. Si tenemos ese gallo que es negro y amarillo, podemos coger y cambiarlo por este gallo que es negro y blanco. Y de color ceniza, que es más pequeñito. O también lo podríamos cambiar por este gallo que es de color marrón. Y como las gallinas no lo reconocerían, pues no podrían, o sea, se pondrían a incubar, porque no estarían acostumbradas a ese gallo, como ya he dicho. Y a mí este truco me funcionó para incubar a la gallina que visteis, o sea, para incluir a la gallina que visteis en el vídeo pasado. Y así es como lo conseguí yo. Y luego tenemos el cuarto método. Y el último método será, si tenemos los dormitorios para las gallinas, lo que vienen a ser las perchas, lo que tendremos de hacer será cogerlos y retirarlos. Cogeremos la percha y la dejaremos aquí. Como la gallina no tendrá donde dormir, porque a ellas les gusta dormir en sitios altos para estar protegidas de los depredadores, pues se pondrán a dormir en sus nidos, como puede ser ese o el que teníais ahí atrás. Y es así de fácil. Estos son los cuatro métodos que yo utilizo cuando quiero incluir a mis gallinas. Hay veces que se me incluirán solas, pues porque a ellas les apetece criar. Y hay otras veces como este año que, pues por ejemplo, esa la he tenido de forzar a que se incluye que. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo. Darle un gran like, suscribiros. Y si tenéis alguna duda o consejo o solo queréis que os salude en el próximo vídeo, solo tenéis que decirlo aquí abajo en los comentarios. Y eso, adiós. Gracias. 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 Gracias.